Buen día, bienvenidos a nuestro canal NIS Novelas y Series Turcas, hoy hablaremos del segundo capítulo de Pájaro Soñador, temporada 1. Este capítulo comienza con Sanem, ella le dice a Jan, ¿Qué susto me has dado? ¿Qué haces aquí? Él la mira extrañado porque no entiende nada y responde, Espera un momento, le bajaré volumen a la música porque no estoy entendiendo nada. En ese momento ella desesperada aprovecha para esconder la carpeta con la información en un jarrón vacío que encontró en la sala, él le pregunta, ¿Cómo que hago aquí? ¿Qué clase de pregunta es? Aquí vivo yo. Ella le inventa una historia falsa y Jan le pregunta, ¿Cómo has entrado aquí? Ella responde, Enre me dio la llave, Jan pregunta, ¿Para qué? Ella le dice, en la tarde tuve un accidente en la oficina de Enre, sin culpa dejé algo que me pertenece en el bolsillo de su saco y quiero recuperarlo, por eso estoy aquí. Jan le dice, ¿Vamos a buscarlo? Él revisa dentro del saco y encuentra un anillo de diamantes de compromiso y le pregunta, ¿Estás comprometida? Ella dice, sí, sí, pero ella muy nerviosa decide salir corriendo de la casa, se sube por la pared para escapar y al caer se lastima la rodilla. Jan no entiende su actitud y piensa que Sanem está loca, ella se va para su casa. De regreso a casa, Enre llama a Sanem para saber si había podido hacer lo que él le pidió y ella le dice que no, él pregunta, ¿Y por qué no has podido? Ella le cuenta que su hermano Jan estaba en la casa y que la descubrió. Él dice, ¿Tú qué le has dicho? Ella contesta, pues muchas mentiras, que había olvidado algo en su saco y había un anillo, luego le dije que estaba comprometida y que el anillo era importante para mí. Él le pregunta, ¿Qué pasó con la carpeta? Ella le dice, la dejé en un jarrón vacío que hay en la sala, discúlpeme, pero yo no quiero seguir con esto. Él responde, no te preocupes, ahora debo colgar, ella cree que ahora sí la van a despedir. Enre llega a casa, Jan lo estaba esperando y le dice, ha pasado algo curioso, ha venido Sanem, la he encontrado en la sala, ¿por qué le das la llave a una desconocida y no me avisaste? Él responde, ¿Cómo sabía que ibas a estar? Además, fuiste tú el que dijo que Sanem era de confiar. Ella me llamó llorando y me contó todo. Dijo que había olvidado algo en el bolsillo de mi saco y por eso tenía que venir a recogerlo, solo por curiosidad que había olvidado ella. Jan contesta, un anillo de compromiso, parecía caro, tenía un diamante, me pareció extraño. Emre dice, pues a mí no, es muy guapa, de pronto su prometido es millonario. Jan queda un poco pensativo y Emre le pregunta, ¿Qué pasa? ¿No te agrada que tenga novio o que esté comprometida? Jan no responde. Emre entra a la sala y va directo al jarrón donde Sanem escondió la carpeta con la información que estaba buscando y se la lleva. Jan recibe una llamada telefónica de Isan. Ella le cuenta que están solicitando una campaña publicitaria para una agencia de viajes, pero solo tienen un día para realizarla. Él llama a Deren, le pide que revisen las posibilidades y que no le diga a nadie, pero no se da cuenta que Emre está escondido y lo está escuchando. Emre llega a casa de Ailín y le cuenta todo. Desde allí, ella planea cómo le quitará el negocio a Jan y firman las escrituras de la nueva alianza entre los dos. Antes de llegar a trabajar, Emre habla con Sanem y le dice que tiene que ayudarle con una información. Ella dice, claro, haré lo que me pidas, no me despidas por favor, te debo mucho dinero. Él responde, claro que no estás despedida, pero necesito que me ayudes con algo. Mi hermano va a empezar una nueva campaña y necesito que me des esa información. Ella acepta. Le menciona lo del anillo y le dice, quiero devolvérselo, no he podido dormir, eso cuesta mucho dinero. Él responde, póntelo porque si Jan no lo ve, sospechará. Ella, un poco nerviosa, dice, está bien, pero solo lo usaré cuando esté con Jan. En la empresa, Jan le pide a Sanem que pase a su oficina y ve que tiene la rodilla lastimada por la caída en su casa. Le pide que se siente y le desinfecta la herida. Él descubre la lista con los nombres de los hombres con barba en la empresa. Se da cuenta que busca su albatros, un ave marina de gran tamaño con alas muy anchas. Él dice, yo también tengo barba, ¿por qué no estoy en la lista? Ella responde, vestidas diferente, esa es la razón. Al mismo tiempo, vemos que todos están conmocionados porque deben trabajar en la nueva campaña y el sistema se ha caído. Ailín presiona a Emre para que le envíe la información de la campaña. Él habla con Sanem y le dice, mi hermano venderá la empresa, necesito tu ayuda. Prometo que traeré de vuelta a tu hermana si vas a la reunión y me pasas toda la información. Jan se reúne con los creativos de la agencia para revisar la campaña, pero no dejan entrar a Sanem. Así es que ella no se puede enterar de los detalles. Luego, ella va donde Emre y le cuenta que no tiene nada. En ese momento, Jan entra a la oficina y dice, voy a la imprenta. Emre responde, ¿por qué no llevas a Sanem? Ella te será de mucha ayuda. Jan está de acuerdo. Cuando llegan, Jan se encuentra con su amigo, el dueño de la imprenta, quien al principio cree que Sanem es la prometida de Jan y les hace muchas preguntas, pero él le aclara que ella solo trabaja en la agencia. Ellos tienen que esperar un par de horas antes de que les entreguen las impresiones de los trabajos, así que deciden ir a comer algo. Cuando regresan a la imprenta, les informan que hay un problema con el transformador y no hay luz. En ese momento, a Jan se le ocurre una idea para realizar el trabajo. Él le enseña a Sanem una técnica antigua y logra hacer algunas impresiones. Ella queda sorprendida. En ese momento, ella recibe una llamada y le dice a Jan que es su prometido, quien está un poco preocupado porque no ha llegado. Jan se molesta y responde, es verdad, es muy tarde, vete a casa, ha sido suficiente, no te necesito. Ella le pregunta si está molesto por algo y él lo niega. En ese momento, Jan sale del salón. Sanem aprovecha para tomar fotos de los dibujos de la campaña y se los envía en re. Al día siguiente, Aileen presenta su propuesta, pero le dicen que están buscando algo diferente. Cuando va saliendo, se encuentra con Deren y otros dos hombres de la empresa. En ese momento, llega Jan y le dice, buenos días, no te pierdes ni uno de nuestros clientes, ¿cierto? Ella no responde y Deren le dice a Jan, debemos entrar, están esperando nuestra propuesta. Él responde, pero no presentaremos esa, será una nueva, y les enseña otros documentos. Aileen, muy molesta, llama a Emre y le cuenta lo sucedido. Él queda muy sorprendido. Cuando Jan regresa a la agencia, Emre molesto le pregunta, ¿por qué no me enseña las campañas? Él responde, eso déjamelo a mí, tú dedícate a la parte financiera. Emre dice, mi papá siempre compartía todo conmigo, te comportas muy extraño y se va. Sanem decide escribir en un cartel grande su nombre y enseñarlo a sus compañeros, porque ellos la llaman la nueva, y esto a ella le disgusta. Cuando termina de hacerlo, sale al pasillo y en ese momento pasa Jan, ellos se chocan, él la abraza, se miran fijamente y él le pregunta, ¿si está bien? Ella responde que sí, que estaba distraída y que la disculpe. Más tarde, Jan y Emre se reúnen en casa para hablar de la empresa. Jan le dice que en realidad él solo está haciendo lo que su papá le pidió, pero no quiere que tengan problemas, Emre responde, tal vez es hora de que empecemos a competir, debería crear una nueva agencia. Jan piensa que es una broma y ríe, él le dice, si en verdad quieres competir, acompáñame. Ellos juegan un partido de fútbol y Jan gana, Emre queda muy cansado y se recuesta en el pasto. Jan decide ir a nadar un rato y cuando sale le pregunta, ¿aún sigues cansado? Polen llama a Jan por teléfono y tienen una discusión, Emre escucha todo y cuando cuelga le dice, deberías entenderla, está muy enamorada de ti, aceptó que solo se vieran tres veces al año, él dice, ella ha estado presionándome, pero mejor cuéntame, ¿cuándo vamos a conocer a tu misteriosa novia? Emre contesta, muy pronto, quería contarte que hable con mamá y desea verte. Jan le dice, imposible, es mejor que no venga y se va. Jan invita a todos los empleados a su casa a celebrar que ganaron la campaña de la agencia de viajes. Cuando ya están allí, Jan y Sanem hablan acerca de la campaña y ella lo felicita. Emre vuelve a hablar con Sanem, él le dice que hay que frenar los planes de Jan y que cuenta con ella para hacerlo. En ese instante, ella da un paso en falso y cae a la piscina con ropa y todo. Emre le dice que puede ir a secar la ropa en su habitación, pero al llegar ve a Deren recostada ya que se había pasado un poco de tragos. Ella nerviosa busca alguna secadora y termina en la habitación de Jan. Ella se pone una camisa de él mientras espera. En ese momento llega Jan y cuando está a punto de entrar a la ducha, escucha el sonido de la secadora. Sanem intenta irse lentamente, pero él la ve y dice su nombre. Ella lo mira muy asustada. Es así como termina este capítulo. Gracias por ver este resumen. No olvides darle like a este video si te gustó, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Hasta pronto.